Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Contraste Global Offensive en el servidor de mapeadores en Icecap. Me he subido al barco ahí como el que no quiere la cosa. He podido llegar a subirme al puñetero barco, eh. Madre mía, yo pensaba que no me subía, eh. Y me he tirado ahí, dicho me tiro y ya, por culo que sea lo que Dios quiera. Y me parece que ahí tenía que romper eso. Y tanto que tenía que romper eso. Madre mía, no voy a llegar a ninguno. En diez segundos. Hasta luego. Que esto se va en cuatro. Nos van a pillar. Pero hacer algo ahí. Explotar el puente. Vale, hemos tirado uno al agua. Ya puedo correr porque esto está súper, súper, súper jodido. Tenemos a los zombies detrás. Esto está súper jodido, eh. A seguir corriendo. Madre mía, no me jodas. Hemos entrado tarde al servidor. Los zombies nos pisan los talones. Yo no sé para dónde tengo que ir. Si tengo que ir para el helicóptero, porque yo me acuerdo que aquí había un helicóptero, en otro lado había un barco. En otro lado había una naranja. Y me parece que voy a pasar por aquí para recoger un poco de algo. Vale. Pues nos vamos para aquí. Pues yo creo que me voy a esta. Míralos. Molaría petarles eso, eh. Lo vamos a poner aquí dentro. Si se tira el zombie muere. Si, la cosa es. Hasta luego, Lucas. Si, ya no sé si ese barco aguantará. Mira el helicóptero. Mira, se ha muerto ahí. No llega ni al helicóptero. Pero la barca... No hemos tirado ninguno, eh. Hostia, tú. Hace tiempo, eh, que no he jugado a este mapa. Vale, nukez ni segundo. Si los aguantamos aquí... Venga, aquí al fondo. Venga, otro menos. Venga, otro menos. Venga, otro menos. Madre mía, de aquí no se van a mover, eh. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Otro menos! ¡Madre mía! Vale, ¿cuántos quedan? ¡Tres! ¡Hala! Bueno, vamos a ver si nos podemos pasar el mapa normal A mi me gustaba subir antes aquí arriba No sé si Porque Hacen menos, eh No es por nada, pero si sale el zombie aquí Nos va a joder la puta vida, efectivamente Ha salido en plena barca Vale Vale, solo hay que encargarnos de este Vale, ya está, ya se ha pirado Y estos de aquí Pues hay que tirarles una piñita Si lo llegamos a ver ¡Ay! ¡Uy! Casi Casi, eh Casi, casi, casi Y ahora recto Sí Porque aquí Ya veréis ahora Esto mola un huevo Nos lo hemos pasado por un lado Ahí, deprisa y corriendo Y ahora vamos a intentar pasarlo por otro ¡Wow! Y se estampa ahí Madre mía Y este para que no lo pillen los zombies Porque los zombies vienen muy pegados ¡Ay! 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 ¡Menos mal que he hecho eso! ¡Menos mal que he hecho eso! ¿Cuántos somos? 21 contra 34 ¡Uf! Pobrecillo ese Pobrecillo Me ha lastimado mucha gente Pero es lo que hay, tío Aquí Tienes que correr y correr y correr Pero... Hombre, podemos Esperarlos aquí para cubrirlos Aquí hay un bote, ¿vale? Que en 10 segundos sale En 3 segundos Y lo pierdo ¿Veis? Es un bote asqueroso ¿Sabéis lo bueno de todo? Que no te... Que no te... Que me está quitando escudo No me quita vida Lo que pasa es que yo no sé Como voy a subir ahora Ahí está, ahí está En las escaleras Vale Los zombies... Tengo uno detrás mío Lo estoy viendo Por el radar, ¿lo veis? Ahora cuando lleguemos aquí Toma En toda la... En toda la frente Joder, si se van todos por la sandía Bueno, tiburones Aquí os pongo el tramo Donde íbamos con el helicóptero Como habéis podido ver Ese puesto Cuando hemos ido Solo entrar al servidor Por un camino Que hemos ido Por el camino de abajo Luego hemos ido Por el camino de arriba Dirá 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 Hostia, pero ahí lo has cortado Si lo hemos cortado Éramos tan poco Que al final los zombies Nos han entrado Y nos han acabado matando Y aquí os dejo Pues el tramo Que se puede ir con el helicóptero Que os he puesto aquí Así en velocidad Un poco rápida Desde... Por donde se puede coger Y todo La pieza de fruta Yo ya ni lo hago Porque... Normalmente... Fallas Al menos yo, yo soy un manco Como ya sabéis Y fallo Así que... Nada más que añadir Espero que os haya gustado Este mapa del zombie de mapeadores Y la hayáis disfrutado tanto como yo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego tiburones